Un incendio se produjo este jueves 29 de junio en el sótano de la tienda insignia de Tiffany & Company en la 5ª avenida de Nueva York, informaron las autoridades. Los videos publicados en la aplicación Citizen mostraban humo saliendo del sótano de la icónica tienda, que reabrió en abril después de una extensa renovación. También mostraron a los bomberos combatiendo el incendio con mangueras. Hasta la tarde de este jueves no hay detalles sobre si hay heridos. Sin embargo, funcionarios del departamento de bomberos planean ofrecer una sesión informativa en el lugar más tarde. La tienda de la 5ª avenida, que se hizo famosa por la película Breakfast at Tiffany's de 1961, es la sede de la tienda de lujo fundada en 1837 por el joyero Charles Louis Tiffany. La empresa fue adquirida por LVMH en 2021.